Hola, cordial saludo. Mi nombre es Harold Schneider Pobre Bolaños. Soy del municipio de La Plata, del centro poblado San Andrés. Soy licenciado en música de la Universidad de Antioquia. Estudié orquestación en la Universidad de los Andes. Actualmente me encuentro coordinando procesos artísticos y productivos en el municipio de Campo Alegre y Neiva, con la Fundación Amigos como Arroz. Es una propuesta muy bonita que tiene ya hace muchos años los Molinos Roa, Flor Huila, interesándose mucho por la dinámica de sociedad que tienen Neiva y Campo Alegre, que es bastante aguda a veces. Entonces hemos logrado transversalizar ese componente artístico y también ese componente productivo y que nos ha servido herramientas, como digo, para poderles llegar a esas sociedades reprimidas, a esas familias que han llegado desplazadas desde otros departamentos a buscar nuevas oportunidades. Dentro de mi producción artística, bueno, hace más o menos unos 11 años llegué a una propuesta que ya venía caminando que se llama El Dueto de Apasión. Es un dueto mixto, vocal. Y bueno, con ellos hemos estado representando al departamento del Huila, en el Mononúñez, Antioquia Le Canta, Colombia, Santa Fe de Antioquia, Hermanos Moncada en Armenia, el Festival del Bambuco en Pereira, bueno, entre otros. Y con ellos, pues de manera indirecta, llegó el tiple a mi vida. El tiple es nuestro instrumento nacional, el que nos identifica en el mundo entero como colombianos. Y bueno, con el tiple ya hace más o menos unos 7 años empecé a hacer un trabajo con mucho respeto, también con conciencia, digamos, de lo importante que es que ese instrumento crezca, que crezca mucho para todas las personas a las que les interese, iniciando por los procesos de iniciación con niños. Y la producción dentro del tiple ha sido más compositiva interpretativa. Me he dado en la tarea de investigar un poco, o digamos, acerca de lo que es ingresar al tiple en otros formatos de cámara, pero también a desarrollar un repertorio para el instrumento como instrumento solista. Y bueno, detrás de eso, pues han venido también algunas presentaciones en Mariquita Tolima, en Envigado, en muchos lugares donde se ha podido llevar el tiple de, digamos, en ese formato solista y mostrando también lo que se está haciendo con las nuevas músicas. Digamos que eso ha sido actualmente, me encuentro, bueno, terminando una preproducción que estamos haciendo con el dueto, un homenaje que le estamos haciendo a los compositores huilenses y donde estamos tratando de proponer una nueva sonoridad de las dos voces y otros formatos, como el cuarteto de cuartas portadas, como ensambles de Big Bang. Entonces, bueno, va a ser una producción bastante interesante dentro de las posibilidades que se pueden presentar en este formato. Quiero de manera muy respetuosa, muy sincera, poderles llegar de esta manera como tan indirecta, a las personas que quieren estudiar música o que quieren estudiar cualquier posibilidad de arte que se presente y que crean que tienen las actitudes para poder hacerlo de manera profesional. Pienso que esto ha sido una manera muy bonita de resignificar muchas cosas. La primera de ellas es de compartir todo esto que Dios ha puesto en nuestras manos y desde luego de verlo como una oportunidad, yo creo que muchos nos preguntamos si de la música se puede vivir, si de esto se puede vivir dignamente. Y bueno, la respuesta es que definitivamente sí. Los procesos educativos que se tienen dentro de la formación del arte son los mismos que tiene un doctor, que tiene un abogado, que tiene un médico, que tiene cualquier persona que decide ingresar a una vida universitaria, profesional y profesionalizar su oficio, pues siempre aparece antes que todo el componente humanístico. Y yo creo que en el arte es indispensable. Vuelvo y repito que nos... o en mi caso me ha servido como una herramienta para poder llegar a otros pensamientos, a otras personas y de poder implantar, digamos, también un poco de conciencia de lo que es la música en la sociedad como un eje fundamental de humanización. Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Turismo La Plata Huila